pronósticos del futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Pues fíjate que hoy te vas a enseñar a pronosticar el futuro. Estamos hablando y tal como te lo comenté para esta semana, vamos a hablar de la abundancia porque la idea es que en estos días de arranque, que yo espero que estos días les dure todo el tiempo, tengan ustedes en este 2018 que vamos iniciando todas las estrategias, todas las herramientas para tener un año muy, muy abundante en sus vidas. Acuérdense que lo hemos dicho y lo estamos trabajando. El 2018 es el mejor año de nuestras vidas. Y déjame decirte que el día de hoy vas a aprender un nuevo idioma. Así de fácil, así de fantástico. Estamos en este martes diagonal, viernes, que vamos a disfrutar muchísimo. Hola, Daniela, Janet, Mercedes, Cristina, gracias por estar aquí. Déjame hablarte de los pronósticos del futuro, de los pronósticos para el 2018. Mira, la esencia, la esencia de la vida, del universo, de la naturaleza, es la abundancia. A ver, te voy a cuadrar esto muy bien para que me entiendas. La vida es abundante aun cuando hay escasez. La vida es abundante aun cuando hay escasez. A ver, maestra, ¿qué está diciendo? Sí, por experiencia, tú lo sabes. Se te descompone el carro y dices, se me descompuso el carro y te empiezas a enfocar en eso. Y después se te descompone la televisión. Y de ahí tú tienes la certeza que descompuesto el carro y descompuesta la televisión, se te va a descomponer el refrigerador y concedido. Son los pronósticos del futuro porque es el idioma que estás hablando. Y entonces, todavía te sientes orgullosa y orgullosa de decir, yo ya sabía que se iban a descomponer más cosas. Sí, porque ese es el idioma que estás hablando. Y así es como estás haciendo tu pronóstico del futuro. En cambio, déjame decirte, así como abundaste en problemas, también un día te levantas y resulta que tienes ese mensaje que te encanta recibir en las mañanas. Resulta que te acostaste muy contenta con una vibración por el mensaje que recibiste. Y llegas al trabajo, pero llegas tan contento que dices, no, 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 es que pase lo que pase, todo me va a ir bien. Llegas, te felicita el jefe y dices, no, nada más falta que me aplaudan los compañeros. Y claro que te aplaudan los compañeros. ¿Por qué? Porque estás hablando en el idioma de la abundancia, tanto para atraer cosas positivas a tu vida, como para atraer esas cosas que ya no quieres y que eso es lo que estamos trabajando el día de hoy. Mira, el universo es muy sabio, es el campo cuántico, es esa matriz divina, como tú le quieras llamar. Y lo que tú le pidas, esto yo se los insisto mucho, te lo van a entregar. Así que, ¿cuál es tu pronóstico para este 2018? Porque lo que estás pidiendo, te lo van a entregar. Vas a tener abundancia siempre de aquello en lo que pongas tu energía. Te voy a repetir esta frase. El universo está a tus pies para entregarte abundancia de lo que pidas. Así que te pregunto y replanteate el día de hoy en qué estoy enfocando mi energía. Porque este, en lo que estés enfocando tu energía hoy, es tu pronóstico para el día de hoy, los días que vienen, las semanas que vienen y los meses que vienen. Por lo tanto, si ya vi que cuando digo que todo se me va a descomponer, que voy a tener broncas, que me ven muy mal, atraigo esa abundancia, pues tu tarea, por lo tanto, es sintonizar con la vibración que tú deseas. Y me dicen, maestra, es que yo no quiero que me estén pasando cosas negativas. Pues entonces, sintonízate con la vibración de las cosas que deseas. ¿De qué deseas más? Y eso es lo que vas a obtener. Pero déjame explicarte un punto aquí importante, ¿eh? Si ya decidiste sintonizar con la escasez, pues vas a tener más escasez. Pero si en este momento dices, no, maestra, espérame tantito, me voy a sintonizar con la abundancia, pues te aseguro que vas a traer abundancia. Me gusta mucho una frase que dice, el universo. El universo es un espejo que refleja todos tus pensamientos. Estás pensando que no te quieren, estás pensando que vas a tener problemas, estás pensando en las crisis económicas. Concedido y felicidades porque más se te va a aumentar. Por eso el día de hoy quiero que empieces a aprender conmigo a hablar el idioma de la abundancia. Y fíjate, ¿cómo voy a pronosticar el futuro? A ver, maestra, nos vamos a convertir en adivinos, ya eres adivina, ya eres adivino. Fíjate cómo habla una persona. Y entonces, de acuerdo a cómo esta persona está hablando, tú sabrás pronosticar su futuro. Una pequeña conversación y si pones atención a lo que está diciendo la gente o lo que estás diciendo tú, date cuenta cómo amaneciste el día de hoy porque ya pronosticaste tu futuro. Mira, tus pensamientos, está buenísimo, tus pensamientos, tus emociones, tus palabras son los pronósticos de este futuro. Porque tú estás interpretando esas palabras. Y cada vez que tú dices algo, el universo dice, concedido, lo que quieras. Nada más pídemelo con toda la congruencia. Fíjate, ¿qué sucede? Que no observamos bien. Aquí tienes el mundo de la escasez. Y aquí tienes el mundo de la abundancia. Y ayer te lo decía. Y te lo decía de manera muy, muy clara y muy contundente. Y te lo vuelvo a repetir hoy. En este mundo de la escasez y en este mundo de la abundancia, ¿en qué mundo quieres estar? Porque tal parece que hay a nuestro alrededor personas que viven en la abundancia. Y si tú los oyes platicar, vas a ver que tienen un idioma que decimos, dice las mismas palabras que yo, pero habla diferente. Te lo repito. Dicen las mismas palabras, utiliza las mismas palabras que yo, pero de manera diferente. Si tú empiezas a prestar atención a cómo hablas, a cómo hablan esas personas prósperas, esas personas que viven en la abundancia, hablan, utilizan como te decía ahorita las mismas palabras, pero el empleo que le dan son otras combinaciones y esto hace que tengan abundancia abundancia en su vida. Cuando tú estás rodeado de estas personas que viven en abundancia, ellas no se sienten cómodas hablando con gente que vive en la carencia. Ni siquiera les interesa convencerlas de nada. Porque cuando la gente está empeñada en vivir mal, mira, concedido. Entonces, date cuenta, si tú convives, es que tomes la forma en que estas personas están estructurando un lenguaje, un idioma de abundancia. Yo ahorita te voy a decir cómo es y de qué se trata. Sabemos, entonces, concluimos en este primer punto, que nuestras palabras crean la realidad y que hay palabras que van a crear realidades de abundancia y palabras que están creando realidades de escasez. Entonces, fíjate, cómo te levantas renegando y diciendo que la vida te debe, que ya te vas a alejar de situaciones tóxicas, que ya no vas a estar metido en problemas y, sin embargo, sigues metido en el mismo contexto. No pones límites, te levantas renegando de lo que no tienes, de lo que te falta. Y esa es la realidad que estás creando. Y quiero que te quede muy claro esto. ¿Qué te va a ayudar a manifestar? Entonces, abundancia, primera actividad. Voy a expresar, maestra. Ya, ya entendí, maestra. Voy a expresar lo que deseo, que te lo he dicho muchas veces. Voy a poner atención a las palabras que estoy usando y darme cuenta que estas palabras que estoy diciendo son el pronóstico de mi futuro. Y que estoy enfocándome más en lo que no deseo que es lo que sí deseo. ¿Qué palabras ya dijiste hoy en la mañana para que cambies el idioma? Te pongo un ejemplo de cómo lo vamos a cambiar. Cuando tú dices, quiero una casa más grande y el universo dice, sí, quieres una casa más grande. Pero una casa grande no llega. ¿Sabes por qué no llega? Porque lo único que estás haciendo es extender ese deseo. Quiero una casa más grande. Y cada día, cada día crece tu deseo por tener una casa más grande. Quiero una excelente relación de pareja. Y pasaste todo el 2017 sufriendo, agobiado. Te la pasaste muy mal porque quiero una excelente relación de pareja. Fíjate qué interesante lo que te voy a decir aquí, lo que te voy a compartir aquí. Cuando dices, es que quiero que él me quiera. Quiero que ella me quiera. Y se expande. Y el otro nomás no responde. Y el otro nomás no tiene esa casa. Porque lo que tú estás enviando al universo es expandir cada día más tu deseo de que alguien te quiera. Quiero que me aumenten el sueldo. Pues sí, expandes nada más el deseo. Pero entonces, maestra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues enseguida te lo voy a decir. No más déjame saludarlos. ¿Cómo estás, Ana Frankra? Señorita Marta de Barco, qué gusto saludarla. María del Socorro Mercado. Y Douglas, ¿cómo estás? Sandra Castillo, Cristian, Jiménez, Janet, abrazo. Hasta Tamaulipas van mis abrazos. A Irán, Ivón, este, Lucy, Cristina, de Dios. Espero que haya pasado el frío. Lorena, Matze, Zayda. Feliz año, Zayda, Janet, Daniela. Y por ahí algunos que se me, se me escapan, pero que ahorita, ahorita los saludo. Hola, Jesús Vargas, ¿cómo estás? Entonces, déjame decirte, vamos a dejarte la palabra quiero. En lugar de decir, quiero una relación excelente de pareja, te vas a empezar a vivir en una excelente relación de pareja. Si quieres una casa más grande, te vas a empezar a vivir en una casa más grande. Si quieres más contratos de trabajo, vas a vivir en la vibración de tener más contratos de trabajo. ¿Qué quieres en tu vida? Dinero, éxito, salud, sexo, pasión, serenidad, felicidad, abundancia. ¿Qué quieres en tu vida? Bueno, ya sé qué quiero. Pues entonces ahora te vas a conectar con eso para sincronizar y sintonizar con esa vibración. Y fíjate lo que vamos, lo que vamos a hacer. Entonces, puedo darme cuenta que las casas grandes son hechas para mí. Yo disfruto las cosas grandes. ¡Qué felicidad tener esos contratos que quería! Es que yo me siento inundada de alegría por estar en esa relación de pareja. ¿Te das cuenta? Ya no es quiero, es estarme en esa vibración. Porque te levantas y te imaginas y visualizas y afirmas. Y yo siempre te digo, necesitas conectarte con esa vibración. Y hoy aprendiste el idioma de la abundancia, que está compuesto de cuestiones concretas y de decir gozo, disfruto, me alegro, me encanta en las casas grandes. Es que tener ese carro, ¿sí? Me fascina manejar este carro Mercedes Benzo, no sé cuál es el que te guste. Bien, fíjate cómo lo hacemos. Diosito, por favor, esta es una anécdota personal. Diosito, por favor, que yo tenga mucho trabajo. Me decía la mujer que me trajo al mundo, doña Lolis, y me decía, ah, hija, yo le pido a Dios que tengas mucho trabajo. Y cuando yo empiezo a conocer de PNL, yo le decía, mami, pídele a Dios que tenga mucho dinero, porque trabajo, trabajo he tenido durante años y lo más no vea la prosperidad. Y cuando yo empiezo a decir, o sea, cuando digo yo es de Yasmina, Ana Frank, Jesús, León, todos ustedes, cuando empiecen a decir, las casas grandes están hechas para mí, disfruto tanto estos nuevos proyectos, me gozo con el reconocimiento que estoy obteniendo a nivel profesional, lo que tú quieras, pero vibrando, de verdad, vibrando, no nada más diciendo quiero, deseo, anhelo, porque eso te expande, más bien la escasez. Y les digo mucho algo que me encanta, porque dices, maestra, hola, Fela Cardona, maestra, ¿y cómo le voy a hacer? Para obtener ese trabajo que quiero, para tener esa casa que estoy deseando, para recuperar mi salud, maestra, ¿cómo le voy a hacer? Se los platiqué desde la semana pasada y ahorita se los decía, el idioma, el idioma de la abundancia tiene nombre y apellido, es concreto, ponle fecha, buscas tus estrategias, porque les digo, no se trata nada más, siento que estoy muy en contra de la, ahí está, no se trata nada más, me levanto y empiezo a decir, ya bajé 8 kilos, ya bajé 20 kilos, soy una persona delgada, me veo que estoy delgada y salgo y me como todas las carnitas que hay en el barrio, no todos los sopers, los tapos aquí, en este, en donde están las instalaciones, aquí en Guadalajara, como yo conozco mucha gente que le hace, no se trata nada más de decir, voy a bajarte peso, voy a tener ese cargo, decretado, hecho está, no, se trata de decir, sí, como el ejemplo que tenemos esto, me siento muy bien, las casas grandes están hechas para mí, es que ese proyecto, ese proyecto yo lo disfruto y lo gozo, pero también ponerle nombre y apellido, ¿cuándo voy a tener esa casa? En dos meses, en tres meses, en un año, ¿cuándo voy a lograr ese ascenso en el trabajo? En seis meses, estoy lista, he trabajado mucho para tener todo el reconocimiento profesional de años, la pregunta otra es, ya escribiste, porque acuérdate que nuestra actividad maravillosa en este dos mil dieciocho es, decir, constantemente, sueño cumplido. Ayer a día que les estaba hablando, ayer, que les estaba hablando de la abundancia, alguien escribió ahí en el muro, sí, yo soy muy abundante, y acuérdense de la vibración de la palabra, yo soy, de la frase, yo soy, acuérdense de eso, y me encanta saber que estén ya practicando y estén elaborando y estén realmente haciendo lo necesario para decir, sueño cumplido. Todo el año, todo el año, vamos a estar diciendo sueño cumplido, porque vamos a estar aplicando lo que estamos aprendiendo, y hoy, hoy aprendiste el idioma de la abundancia. Más allá de decir, quiero bajar de peso, yo me siento muy bien siendo una persona saludable, y además busca tus estrategias, y porque a veces me dicen, maestra, ¿cómo le voy a hacer para tener esa casa? Si estoy trabajando todo el tiempo y no puedo salir a buscar casa, ¿cómo le voy a hacer, maestra, para obtener ese trabajo, ese ascenso en mi trabajo? Si yo no soy el preferido del jefe, grábate lo que te voy a decir, tú lánzalo al universo, haz el trabajo que tienes que hacer, y la experiencia te va a encontrar. Te lo repito, para mejorar tu salud, encontrar el amor de tu vida, que tus hijos tengan hacia ti, contigo, la relación que estás deseando, no, lánzalo al universo, avienta tus estrategias, y deja que la experiencia te encuentre, deja de mortificarte de cómo va a pasar. Tú ponte en acción a hacer tus cosas, si antes le gritaba a mis hijos y los golpeaba y los humillaba y los maltrataba, y me hacía el muy chistocito y la muy chistocita, y entre broma y broma los humillaba, y quiero mejorar mi relación con ellos, pues tengo que cambiar mi actitud. Si yo con mi hijo, con mi pareja, me estoy maltratando, faltando al respeto, y quiero realmente, porque amo a ese hombre, porque amo a esa mujer, hacer las cosas de manera diferente, en lugar de decir, quiero llevarme bien con él, ay, deseo tanto llevarme bien con ella, no, ya te dije, vibra en esas sensaciones de amor hacia tus hijos, hacia la pareja, hacia el trabajo, hacia el mundo. Pero ayer se los decía, y yo les repito esto, yo no hablo bonito de, ay, sí, piensen un mundo mejor, y felices todos para siempre. Oh, amor y paz. No, 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 no. ¿Cómo vamos a estar pidiendo por la paz del mundo? ¿Cómo vamos a estar pidiendo por la seguridad del mundo? Esto que te voy a decir está muy fuerte, te lo voy a estar repitiendo. ¿Cómo quieres abundancia en tu vida de paz? Si te la pasas peleando con tu primo, tu vecino, tus hijos, contigo mismo. Y luego te pones a pedir por la paz en el mundo. ¿Desde qué vibración? ¿Cómo quieres estar en serenidad? Si todo el tiempo estás teniendo pensamientos negativos, negativos. Y luego dices que quieres un mundo de seguridad cuando tú a tu pareja no la haces sentir segura con tus infidelidades. Cuando tú a tu pareja, hombre, no lo haces sentir seguro, humillándolo siempre, tratándolo mal. ¿Cómo quieres pedir por la seguridad en el mundo? Porque no haya violencia en el mundo si no empezamos por nosotros mismos. La diferencia entre lo que dice la maestra Marlos Velasco y lo que puedas escuchar en otros lados. Piden por la paz, meditación, porque se acaba la violencia en el mundo y hasta llora la gente. Mientras no termines con tus violencias internas, ¿cómo vas a salir al mundo? Mientras no termines con tu escasez interna, es difícil que puedas tener abundancia en el amor, en la salud, en el sexo, en el trabajo, en la alegría, en el baile, en la salud, en la enfermedad, en todo lo que quieras. Entonces, amigas, amigos, hoy aprendimos el idioma de la abundancia, que es conectarme con esa vibración. Por cierto, yo creo que el miércoles o jueves, ah, les había comentado y se los vuelvo a decir, por un proyecto personal que hoy está fuera unos ocho o diez días aproximadamente. Y después de eso regresamos a nuestras transiciones regulares. Pero antes de irme, no te voy a dejar desamparado, si estamos trabajando con la abundancia, el día 11 o 12, no recuerdo exactamente, vas a tener una sorpresa muy linda que por ahí estoy preparando para poner en tus manos las estrategias, las herramientas que te lleven a decir todo, todo el año, la abundancia está en mi mente. Y que además, porque te digo, no se trata nada más se habrá bonito y de decírtelo, sino de que tengas todas esas estrategias. Y con mucho gusto las voy a poner en tus manos. Amigas, amigas, como siempre, un gustazo estar con ustedes, que tengan un maravilloso martes de Arronan Viernes, con besos de viernes, aroma de viernes, abundancia de los viernes. Porque los planos vienen y le encantan toda la alegría. No, podemos tener muchos momentos agradables también durante la semana. Los quiero, los abrazo y los veo. Muchísimas gracias. Para los que no saben, después les voy a platicar de los veo. Cuando yo digo te veo, veo tu esencia. Veo más allá de tus máscaras, de tu dolor, de tu prepotencia, de tus egoísmos. Cuando yo digo te veo, veo tu esencia como ser humano. Esta es una frase que utilizamos mucho los de Aprendiendo a Vivir. Te veo. Y cuando yo les digo a ustedes, te veo, y hago esta pausa y me quedo en silencio, es porque en esa pausa estoy deseándote que tengas lo mejor de tu vida. Te bendigo desde el bien decir. Deseo tu bienestar, que significa estar bien. Y por supuesto, que ahora este sea toda la abundancia en tu vida. No quiero prosperidad en tu vida. El año pasado aprendiste a ser próspero. Este año estoy caminando contigo para que tengas mucha, mucha abundancia en tu vida. Pues muy bien, muchísimas gracias. Los espero mañana. Recuerden que tienen una cita conmigo a las 10.